Hola, bienvenidos a la segunda clase. Solo es la segunda clase. Solo la segunda clase. Así que tenemos mucho, mucho, mucho camino por adelante, pero camino estimulante y de mucho trabajo, pero trabajo que paga sus dividendos. Os lo aseguro. Ahora bien, hoy con David Waddell, vuestro profesor del segmento de principiantes, vamos a estar viendo lo que, bueno, ciertos colores, pero también lo que una cosa es y lo que no es. This isn't an elephant. It's a shirt. This isn't a blue shirt. It's a black shirt. Yes. This isn't a microphone. It's a finger. That's not. That's not. An elephant. It's a television camera. This isn't. It's. That's not. It's. La negativo. This isn't. That's not. Y luego identificar. It's a television show. See you later. Hola, bienvenidos a la clase número dos del nivel básico. La frase de hoy es, that's not a blue pencil. It's a red pencil. Eso no es un lápiz azul. Es un lápiz rojo. Primero vamos a ver la primera parte. That's not. That is not. Contraído es that's not. That's not. Recuerda, utilizamos el that cuando no podemos tocar la cosa y está fuera de nuestro alcance. That's a pencil. That's a cup. That's a marker. Marker es nuestra palabra del día. Rotulador. Marker. Nuestra palabra del día. So, recuérdalo, ¿vale? Okay, so. That's not a pen. It's a marker. That's not a pencil. That's not a cup. Eso no es. Eso no es lo que sea. Okay. That's not a book. That's not a book. Eso no es un libro. That's not a pencil. Eso no es un lápiz. That's not a cup. Eso no es una taza. Muy bien. Muy bien. Entonces, that's not. Recuérdalo. Hola, chicos. Uf, es que no me acuerdo lo que el jefe quería que le trajera del supermercado. ¿Qué era? Ah, sí. Era un huevo, un egg y una manzana. Un apple. Un egg and un apple. A ver si lo tengo aquí. Uf, eso no es un huevo. That's not an egg. Bueno. Uh-oh. Eso no es una manzana. That's not an apple. Hmm. Eso no es un huevo. That's not an egg. And that's not an egg. And that's not an apple. Escucha, he dicho, that's not. Sacando la lengua. That's not. Dilo conmigo. A ver, una más. But that's not an egg. And that's not an apple. And that's not an egg. Oh, my God. Ok. En esta parte dos del clase número dos, vamos a ver a blue pencil, nuestro primer adjetivo. En la primera parte vimos that's not, ahora vamos a ver a blue pencil, un lápiz azul, un lápiz azul. Fíjate, el adjetivo viene antes del sustantivo. No decimos a pencil blue, decimos a blue pencil, yeah? So, this is a pink pencil, un lápiz rosa, yeah? This is a black pencil, yeah? Un lápiz, un lápiz negro. This is a blue pencil, a blue pencil, un lápiz azul. Un lápiz amarillo is a yellow pencil, a yellow pencil. ¿Cómo decimos un lápiz azul? Bien, a blue pencil. Y recuerda, nuestra palabra del día is a marker, marker, un rotulador, un marker, yeah? Now, ¿cómo se dice un lápiz rosa? Ok, very good. A pink pencil. ¿Y cómo se dice un lápiz, ah, negro? Good, a black pencil. Muy bien. Pero bueno, ¿qué es todo esto? Lápices de colores. Bueno, esos son azules. No me lo puedo creer. I can't believe it. Vamos a ver. This is a blue pencil. Esto es lápiz azul. This is a blue pencil. Pencil, no pencil, ok? Pencil. Dilo tú. Pencil. Very good. Ok. This is a blue pencil. Azul lápiz. Blue pencil. Ok. This is a blue pencil. 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 A ver tú. Tú ahora. This is a blue pencil. Ok. This is a blue pencil. And this is a blue pencil. Bueno. Pues ahora vamos a verlos de lejos. A ver qué pasa, ¿no? Mm-hmm. Hmm? That's not a blue pencil. That's not a blue pencil. That's not a blue pencil. Bien, en esta última parte del clase dos, vamos a terminar la frase that's not a blue pencil con it's a red pencil. That's not a blue pencil, eso no es un lápiz azul. It's a red pencil, es una lápiz rojo. It's a, it's a, es una, it's a. It is, contraído, es it's, y el artículo a. Entonces hay que unir estas palabras, estas tres palabras, y decir it's a, it's a, it's a, yeah? So that's not a blue pencil, it's a red pencil. So that's not a blue pencil, it's a red pencil. That's, remember, that's cuando no podemos tocar la cosa. So that's not a pink pencil, it's an orange pencil. An orange pencil, recuerda, an orange, yeah? An orange pencil. That's not an orange pencil, it's a yellow pencil. And that's not a yellow pencil, it's a, it's a blue pencil. Y recuerda, nuestro palabra del día es a marker, a marker, un rotulador, ¿vale? Fantástico, muy bien. Hi, uh, Mr. Strong here, and, uh, well, say hello to these. Ha, ha, all right, well, bienvenidos al gimnasio del inglés, y hoy vamos a hacer artes marciales. Ahora, en inglés, artes marciales se dice martial arts, martial, ¿ves? S-H, martial arts. Okay, so we're going to do a punch, un puñetazo, with a blue pencil. It's a blue pencil. It's a blue pencil. Fijaros, no he dicho, it's, pausa, a blue pencil. No, he dicho, it's a, it's a car, it's a truck, it's a blue pencil. It's a blue pencil. I have more. It's a blue pencil. 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 No, wait, cut, cut. It isn't a blue pencil. It's a red pencil. Gracias por ver el video.